¿Cómo hacer un condominio verde? ¿Qué tendencias internacionales hay en edificios verdes en materia de construcción y qué experiencias de condominios verdes? Todo eso en intervenciones de 6 a 8 minutos, previamente grabados los videos, grabados los audios, usted los va a ir recibiendo vía el foro chat y los va a escuchar www.micondominio.com Préstame a Ana Cecilia Yumnexa para que ustedes vean cómo nos conectamos en radiocomunidad.com Usted chequea hoy, ajá bueno yo ya, ya yo bajé la aplicación como nos enseñó Juancho y miren aquí está, yo la acciono y allí está el sonido, aquí está el sonido de la radio, usted minimiza la emisora y usted puede trabajar, aquí vamos a, ese es el fiel catupi que está allí en la foto de la pantalla, Usted puede utilizar ya sus mensajes de whatsapp, allí está, usted puede seguir utilizando, usted puede escuchar este encuentro de junta de condominio todo el sábado, mira donde estés, en la moto, en el carro, te estás afectando, te estás bañando, te estás cocinando, Usted nos escucha www.radiocomunidad.com o a través de la aplicación y va a ir interactuando, cómo envía su nombre, su cédula, su correo electrónico, su teléfono que tenga mensajes de texto o whatsapp y desde qué ciudad o de qué comunidad, esos son los datos, Juan Elezar, y nosotros le decimos cuál es el grupo foro chat, le damos los datos para que se registre, habla Juan, habla Fernando Jauri y usted va a recibir por esa vía el audio o el video, depende de lo que él nos haya enviado y usted por allí envía las preguntas, lo vamos a llamar a él vía telefónica y usted va a poder hacerle las preguntas, eso sí en vivo, el audio está previamente listo, para no arriesgarnos, Juan Elezar, en tiempo de conexiones eléctricas y tal, no sé qué, pero las preguntas sí las vamos a hacer vía telefónica, estamos habilitando ¿Tú dónde vas a estar, por cierto? Allí vamos a estar, fíjate Juan Elezar, la cabina de Radio Comunidad es muy pequeña y vamos a tener, vamos a estar varias personas, entonces estamos habilitando un estudio gigante, como eran las radios de antes, en un salón de reuniones para poder tener una distancia razonable entre nosotros, vamos a estar el equipo, Jumnex, Anorita, Carlos, Rafael, Joel, todo el equipo de Radio Comunidad.com y de Micondominio.com, allí para atender a todo el mundo, pero con un protocolo muy riguroso de ingreso y de permanencia allí, y vamos a transmitir, eso es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, es gratuito, escríbanos, métase al portal de Micondominio.com, desde ahí nos manda sus datos y nosotros nos encargamos. ¿Cómo convertir a mi condominio en verde? Nos van a decir, Juan Elezar, cómo ahorrar dinero en bolsas de basura, en bolsas negras, cómo ahorrar con el cambio de los bombillos, qué hacer con el agua, cómo recoger agua de lluvia, es que convertirse en verde, conservar el planeta también paga económicamente y de eso vamos a conversar este sábado. Es rentable, tú cuentas en las redes sociales. Si no sale bien la experiencia, el experimento, bueno, vamos a hacer un encuentro al mes sobre temas como seguridad en condominios, este tema de la dolarización, tener a los expertos hablando de esta materia. Por cierto, Juan Elezar, tenemos muchas preguntas porque la gobernación de Miranda anunció que va a ser, que el consejo legislativo de ese estado va a ser una ley especial para regular la materia de los condominios. Ya tenemos esa información. Hemos estado indagando. Mi condominio.com es muy serio, tiene 20 años. Hicimos contacto con el consejo legislativo, hicimos contacto con la gobernación, hemos hecho contacto con una serie de juristas de Venezuela y del exterior, internacionales, y ya quizás este viernes vamos a dar una orientación, una evaluación de lo que esa propuesta significa y cómo debemos reaccionar en los condominios y en la sociedad civil. Quizás estemos frente a la oportunidad de hacer un muy buen instrumento jurídico para los vecinos que hoy estamos. Pero que aplicaría en principio para mi comunidad. Ah, fíjate, ahí hay una oportunidad de incorporar a la gente de la Gran Misión Vivienda Venezuela a los beneficios de la vida en condominio. Ahí para nosotros en mi condominio.com eliminar esa odiosa diferencia que tiene a la gente que está en la Gran Misión Vivienda Venezuela como pasajeros de segunda, como ciudadanos de segunda, sin gozar los beneficios de la ley de propiedad horizontal, pues podemos hacer justicia. Y ahí se abre una oportunidad con ese gesto, con esa iniciativa de la gobernación de Miranda. El miércoles que viene hablamos un poquito más de eso, por supuesto, y ya lo saben. Pueden escribirnos a través del portal www. Antes que Juancho me diga tus redes, Elita. Bueno, www.micondominio.com Las redes, arroba, micondominio.com Sigan a la Escuela de Ciudadanos, arroba, la Escuela de Ciudadanos Pendientes de Radio Comunidad, www.meradiocomunidad.com Las redes de Radio Comunidad, arroba, radiopisocomunidad La mía personal, arroba, elíasantana, guión bajo B A sus órdenes en todo eso de paso. Don Juancho, despide ya la sección, invita para la próxima semana, elías. Nos despedimos y nos encontramos con ustedes el próximo miércoles. Todo lo que nos escriban durante la semana van a ser atendidos la semana que viene.